Tu mirada es linda fue perfecto aquel día en el que te miré Es muy diferente, sé muy bien lo que se siente y así lo diré Música Hay muchas estrellas pero la mejor de ellas eres tu mi amor Te dedico esto porque son mis sentimientos en esta canción Tu mirada es linda fue perfecto aquel día en el que te miré Es muy diferente, sé muy bien lo que se siente y así lo diré Perfecta, no hay más palabras, tú eres muy perfecta Eres hermosa y sé que estás dispuesta a estar conmigo sin ninguna decepción Contigo el tiempo va mejor y soy testigo Que eres feliz estando más conmigo Ser directo eres todo lo que anhele Y por fin te encontré Ay amor Eres perfecta Y llegó la descendencia Esos ojos lindos para mí, los más bonitos, qué hermosa te ves No es exagerar, no es exagerar, me provocas que te hable con mucho querer Toma de mi mano, te oye bien de lo que hablo para así entender Que contigo quiero una vida Que contigo quiero una vida, estoy seguro que te la daré Perfecta, no hay más palabras, tú eres muy perfecta Eres hermosa y sé que estás dispuesta a estar conmigo sin ninguna decepción Contigo el tiempo va mejor y soy testigo Eres feliz estando más conmigo Ser directo eres todo lo que anhele Y por fin te encontré Música 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 Música